Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando, señoras y señores, del partido de Gales contra Irán, pero no específicamente por el partido que se jugó, que aparte estuvo muy bueno, sino también porque Mario Escobar toca árbitro guatemalteco, árbitro de este partido, y orgullosamente podemos decir que ha sido uno de los mejores arbitrajes que se han visto en Qatar 2022. Ningún escándalo arbitral, cosa que ya vimos que es bastante extraña dentro del Mundial de Qatar 2022, así que hoy, junto con curiosidad futbolera, analizaremos su arbitraje. Comenzamos con este video. Pero antes de comenzar con este video, te quiero recomendar la aplicación OneFootball. Todos los resultados de Qatar 2022 los encontrarás en la aplicación número uno de resultados, estadísticas y noticias del mundo del fútbol. Así que descargala totalmente gratis, OneFootball, en el link ahí abajo, en la descripción. ¿Qué esperas? Descarga ya OneFootball. Así mismo te quiero decir que este video está patrocinado por la Universidad Regional de Guatemala. Las inscripciones para el ciclo escolar 2023 ya están abiertas. Recuerda que Universidad Regional de Guatemala es tu universidad, tu camino al éxito. Visítalas en sus distintas redes sociales y comunícate con ellos para más información. Bueno pues señoras y señores, el árbitro guatemalteco Mario Escobar toca árbitro en el partido entre Irán y Gales, partido el cual ganaría la selección de Irán con dos goles en los últimos minutos. Un compromiso bastante movido en donde ambas selecciones cometieron bastante infracciones y todas fueron bien valoradas por parte del árbitro guatemalteco. Un total de 19 faltas fueron las que se cobraron alrededor de todo el partido, 9 para la selección de Gales y 10 para la selección iraní. Mientras tanto fueron tres tarjetas amarillas las que se repartieron estos equipos, una para la selección de Gales y dos para la selección de Irán. Mientras tanto hubo una tarjeta roja para el conjunto de Gales, esto por medio del portero. Entre las intervenciones más destacadas de Mario Escobar toca se debe resaltar el gol bien anulado al minuto 15 por parte de Irán, un gol que legítimamente no era y que Mario Escobar sin titubear tuvo que anular de perfecta manera. La intervención del VAR estuvo fenomenal y además las faltas fueron marcadas. En ningún momento se vio un escándalo o que hubiera favoritismo por alguna selección y eso se agradece, ya que en Qatar 2022 vaya que han habido escándalos arbitrales. Y creo yo que junto con el partido de Brasil-Serbia han sido los dos mejores arbitrajes que he visto en todo el mundial. Además de no solo no generar polémica también emenó un error, ya que al minuto 84 después de una falta del arquero le había sacado tarjeta amarilla al arquero de Gales, cuando en realidad era una roja clarísima. La va a revisar al VAR y termina concluyendo que si era tarjeta roja y así emena su error y le saca una tarjeta roja al arquero de Gales. Pero bueno, esa es la opinión de un guatemalteco más sobre el arbitraje de Mario Escobar, pero ¿cuál es la opinión de las personas en el extranjero? Y para no quedarnos solo con la opinión de los guatemaltecos e ir más allá, traje a mi amigo Juan Alvarado Ornelas, el cual tiene su canal de curiosidad futbolera y es uno de los mejores analistas los cuales he traído al canal para que opine sobre el arbitraje de Mario Escobar. ¿Qué tal amigos de Fútbol Quetzal? Les habla Juan Renal Baradornelas de Curiosidad Futbolera y pues bueno, le quería dar mi opinión sobre el análisis de lo que fue la actuación del árbitro guatemalteco el día de hoy. Estamos hablando de este árbitro Mario Escobar. Yo tuve la fortuna de ver este partido, un partido que realmente era bravo porque los galeses es un equipo que acostumbra mucho meter la pierna y los iraníes son pues un equipo de más entrega, de más punto honor, entonces fue un partido complicado para el árbitro, bueno venía bravo para el árbitro guatemalteco pero lo supe llevar muy bien, con un control de acción es muy bueno, con una seguridad y hablándole bien a los jugadores, me parece que tuvo actuaciones puntuales, no exageró en ninguno, no tuvo protagonismo, sacó las tarjetas que tenía que sacar. Primero amonesta al portero porque a primera instancia se veía que el portero era que llegara tarde, lo llama bien el VAR y en el VAR corrige, ve que el portero de Gales pues realmente levanta la pierna y se termina llevando a este Taremi, entonces termina expulsándolo de muy buena manera y ya de ahí en fuera pues fue la más brava que tuvo en todo el partido, realmente también estuvo controlando muy bien las acciones, no se le fue nunca al partido de las manos y creo que fue un excelente partido de parte de este Mario Escobar, yo creo que lo van a designar para más partidos, esperemos que pueda seguir colando y pues ser el de los primeros guatemaltecos que puedan pitar en fases finales de una Copa del Mundo, y bueno, creo que si de algo puede estar orgulloso Centroamérica y en general Guatemala, es de que tienen un excelente árbitro, haciéndolo muy bien en Qatar, en el Mundial de Qatar. Muchas gracias a Juan René por la aparición, vayan a seguirlo a su canal el cual se llama Curiosidad Futbolera, allá estará subiendo distintos videos sobre el Mundial de Qatar 2022 y también como no del fútbol guatemalteco, así que vayan a seguirlo. En conclusión, un excelente arbitraje de Mario Escobar en todo lo que lleva Qatar 2022, creo que ha sido de lo mejor, mucha gente lo ha puesto como de los mejores arbitrajes y esperemos que esto le sirva para ir avanzando dentro del Mundial y que incluso llegue a arbitrar en las fases finales. Ojalá lo logre Mario Escobar, creo yo que está haciendo una labor bastante destacada y que siga así para que ponga el nombre de Guatemala en alto. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este arbitraje? ¿Te pareció bueno? ¿Te pareció malo? Nosotros te leemos en los comentarios. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado, si es así regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. No olvides seguirme en mis redes sociales que aparecemos como Fútbol Getsal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más, para agregarme despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Getsal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias!